Para aquel que ahora le voy a decir y le voy a demostrar que yo no estaba loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatr Lo dejaron en mi casa y me trajeron gracias Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un retoche No oigo nada, no oigo nada y coro a la verdad Pero del mundo piso el que salta se mata El mundo piso el que salta se mata Soy lo que hago, soy lo que hago, soy lo que hago, lo estoy Desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tontería Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me enví, ya no me enví, ya no me enví No me envíen a la tienda, no, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatr Y eso vio el profesor y me corrió del palco Y cuando no llego a clase Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes, tristes, tristes, enamoradas Solo, cari, solo, cari, solo, cari Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tontería Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me enví, ya no me enví Ya no me envíen a la tienda, no, 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 no estoy loca Yo soy Juliata Y en luna llena Me vuelvo loca Y busco a lo peor No estoy loca, 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 no estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tontería Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no le tocaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me envíen a la tienda, no, 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 no estoy loca